aquí me estaban grabando y no me había dado cuenta pero estaba buscando donde agarrar a enseñar mi teléfono para que podrían traer gasolina pero bueno aquí me tropiezo con una pinche rama en los pies y miento a la madre vengo cruzando ya tratando de buscar señal para que me traigan a 70 pero ni pedo tuve que ir a traerla yo mismo y pasar a traer gasolina amigos aquí está mi moto estoy llegando se quedó sin gasolina ahí está uy que me vuelva a raenco parate aquí está mi moto se quedó sin gasolina pero bueno lo traigo de las flores y le tengo que echar la gasolina ahorita lo bueno voy a revisar si no me robaron algo a estos rateros de por acá está completo y todo está bueno ya verlo ahí traigo la gasolina ya me tengo que venir a 70 ahí está a las 70 traje para que que me ayudaran a llevarlo ahora hay que dejar que baja estandito la gasolina lo prendemos con el tral y vamos a darle ya encendió la moto ya no vamos se llama aquella voy a ver un carretón voy a ir al lugar donde compré esta moto ahorita aquí ando quiero ver un carretón que haya andado antes jalando por eso andaba su colita atrás y a ver si lo negocio o algo para poderlo andar ahí en el carretón en el carretón citó montar las bicicletas estoy aquí con mi ánfora y a recoger la pinche moto que me dejó tirada por culpa mía porque no le puse mucha gasolina siempre ando del tanque lleno pero esta vez me falló ni pedos amigos pues así quedó la pinche moto ya me dejó tirada pero ya hasta aquí están la tengo las 70 y las 150 guardadas sólo falta que lo voy a tener de por allá y ponerlas aquí donde siempre las tengo ahí organizadas esta es la mallita que uso de para hacerlas para poner mallitas las piezas vean nomás le echo una ladita un jabón y pues aquí pintar la plata o así está bien es de aceite de de aceite antena de parabólica yo creo que unos tres vídeos más empezar a fabricar mi pieza como ya saben ya sabrán quién sabe dónde más les quedó quedó tirada y necesito poner esta pieza y monto que no la tiene pero en cuanto yo termine unas cositas más que tengo que hacer empezaré con la elaboración de ésta ya que tengo que comprar material también pero bueno ahí está quita mi resina los catalizadores y todo el desmadre ya pues amigos quién se va a animar por éste aquí está listo esperando el dueño está bien chingón está muy doble se los garantizo está doble reparadito y todo uy ahí va a acabar está bastante grande si yo no tuviera el mío pusiera este de hecho he pensado en dejar de poner el grandote porque de hecho está mi moto no tiene el grande está sin nada porque lavé la moto y hay que lavar bien el motor ya lo tengo y pensaría estaba pensando en ponerle éste pero a ver qué me animo en andar un tiempo éste bueno amigos nos vemos en el siguiente vídeo adiós hola amiguitos para que no todos crean que el raiden 3 4 5 5 6 7